¡Capi Love Intuitiva! Para este mes, tú decides cuál es el mes, ¿verdad? Podrías estar escuchando este video en septiembre o en noviembre o en diciembre, así que tú siempre eliges dependiendo de tu propia intuición. Muy bien, así que yo te invito a que estés presente conmigo y vamos a ver, a ver, observar tus energías, ya seas que tengas una persona de interés, ya sea que seas soltero, soltera. Así que vamos a analizar tus energías en el aspecto amoroso, también en el área de finanzas, muy bien, o de empleo o de trabajo o demás, muy bien. Yo te invito a que siempre localices tu signo en sol, también en luna o ascendente. Así que vamos a comenzar con los oráculos. Comenzamos con el oráculo de Magdalena. Ángeles de luz y de amor, ¿qué mensajes? ¡Wow! Están ahí contigo. Tenemos dos mensajes para ti. Comenzamos con la energía de, wow, iluminación y la energía de sensualidad espiritual. Yo estoy presintiendo aquí que muy pronto vas a estar conociendo una persona muy especial en tu vida, si eres soltera. Y si tienes a alguien en tu vida, a alguien en tu corazón, en donde estás como que sientes esa cosquillita, como que yo creo que esta persona puede ser la persona para mí, pues déjame decirte que tus guías están indicando que vas a estar recibiendo la iluminación, la claridad mental que tú necesitas para reconocer ese amor verdadero que quiere entrar a tu vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mucha iluminación, mucha sanidad, mucho cierre de ciclo veo para ti. Tus guías están indicando para aquellas personas que están como que un poquito ambivalentes en cuanto a una decisión de amor. Tus guías están indicando, mira, olvídate de esa, olvídate de eso, porque hay algo mejor en tu vida. Claramente, algo mejor va a estar entrando en tu vida. También tus ángeles te dicen, busca más información. Tú conoces tu situación, tú conoces el problema. Tus guías te están indicando, no tomes decisiones al impulso. Simplemente busca información en meditación, en oración, pues porque la claridad muy pronto, muy pronto viene a ti. Y eso es algo muy bonito y veo que la claridad va a entrar en tu vida a través de la intuición. Por lo tanto, tú vas a saber qué hacer en esa situación. Muy bien. Vamos a ver el mensaje de abundancia que viene hacia ti, Capi. ¡Wow! Sabes que lo que es la preocupación financiera podría estar obstaculizando tu progreso en esa, tu jornada. Por lo tanto, tus ángeles se quieren decir, sabes, libérate de cualquier resentimiento o frustración que hayas sentido sobre dinero. ¿Qué sucede? Que si te pones en una energía de nunca voy a conseguir lo que quiero, nunca ese trabajo va a llegar, nunca esa abundancia va a llegar, no tengo dinero en mi cuenta corriente, no tengo dinero en mi cuenta de ahorro, libérate de esa noción. Comienza a visualizar lo que quieres recibir, porque el sistema monetario en este mundo puede ser muy frustrativo, ¿verdad? Así que simplemente libérate y comienza a visualizar la abundancia que tú quieres recibir y también de poder entender que el dinero puede ser una herramienta no tan solo para traer apoyo y estabilidad en tu vida, sino también el dinero ha sido creado, ya destinado para llegar a tu vida, para así ayudarte a abrir otras oportunidades en tu vida. Por lo tanto, yo estoy sintiendo que aún teniendo mucho en tu cuenta corriente o en tu cuenta bancaria, toma el tiempo para ahorrar, toma el tiempo para hacer cambios financieros, pues para que tú puedas ver que más de eso va a poder entrar. Y vamos a ver específicamente de qué se trata esta abundancia. Muy bien. Anelis, ¿qué nos puedes decir sobre las energías de un aspecto de dinero? ¿Cuál es la situación actual? Pues mira, veo aquí que tus ángeles te quieren decir que viene definitivamente mejorías en el área financiero. Tienes la energía de nueve de copas, por lo tanto, viene una recompensa para ti. Has estado definitivamente concentrándote en poder estabilizar tu área económico. Y durante este mes, tus esfuerzos van a ser recompensados. Estos esfuerzos van a ser recompensados en oportunidades nuevas que van a llegar a ti. Muy bien. Así que olvídate de compararte con los demás. Olvídate de comparar tus finanzas, tus proyectos, tus talentos con alguien más en tu vida. Porque tus guías están indicando mientras que tú continúes consistentemente enfocándote en ti y creyendo en tus talentos, en tus destrezas. Pues mira, la abundancia que tú tanto buscas lo vas a estar recibiendo. Muy bien. Qué bonito, Capi. Vamos a ver en el área de amor, porque aquí veo una energía de dos personas abrazándose, un encuentro muy real. Estoy sintiendo energías fuego, Sagitarianas, Leo, Aries. También veo energías de mucha atracción, de mucha pasión con una persona en específica. Vamos a ver, Ángeles, ¿qué le quieres decir a Capricornio en cuanto a esas energías cuando hablamos de amor? Pues mira, veo aquí definitivamente algún tipo de arreglo, algún tipo de solución, movimientos de acción, acción hacia lo que es tú recibir mucha claridad mental. En cuanto a algo que has estado esperando, a una comunicación que has estado esperando, yo veo aquí que aquí hay como que una energía de aire. Esta energía de aire, esta persona ya se está dando cuenta de que ya no hay más oportunidad contigo. Algunos de ustedes aún han estado con una complicación amorosa con un signo de aire. O alguien que constantemente ha estado como que analizándote, espiándote, tratando de buscar la manera de como que manipular una situación. Pero déjame decirte que esta situación ya tú no le estás dando mucha importancia. Te veo aquí alejándote de una situación amorosa con una persona en la cual pues no te fue muy honesta, no te fue muy honesto. Tienes la energía del juicio en la cual te está indicando que vas a estar entrando en una nueva era amorosa. Tu experiencia en el pasado, tu sufrimiento, tu dolor te va a hacer más fuerte porque esta experiencia que tú decides ya, ya no más, ya me alejo de esta situación, te va a permitir seguir hacia adelante sin miedo. Déjame decirte que la energía del juicio te está indicando, es hora de deshacerte del lastre del pasado y entrar con confianza. Aún así, si no ves lo nuevo que tiene Dios preparado para ti, pero tus guías te están indicando, entra, confía en que un capítulo nuevo está a punto de manifestarse en tu vida. Cierra los ciclos que ya necesitan cerrarse en tu vida, aquí está una nueva oportunidad en el amor acercándose a ti. Tienes la habilidad de poder realmente comenzar de nuevo y también tienes una decisión importante que hacer en cuanto a una persona que estoy sintiendo que fue de una relación del pasado. Y es importante que tú perdones, que tú aceptes y que te liberes, pues porque esta energía viene a ti y viene a ti para ayudarte a poder entender que viene una persona nueva a tu vida o que hay alguien más en tu vida que realmente te quiere, que realmente quiere tener una relación real contigo. Tienes la energía del carro, la cual te están indicando, sacude los pies, seguir andando, siga andando porque aquí hay alguien más, hay algo mejor para ti. Esta energía, esta conexión de amor que se quiera acercar a ti ha tomado el tiempo. Algunos de ustedes ya saben quién es, pero esta persona está llegando a ti poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así que no te pongas en un estado de ánimo en donde sientas que no hay justicia, porque sí lo hay. Tus guías te están indicando, toma esa energía del cinco de pentáculos en la cual en ocasiones te sientes triste, te sientes fracasada, sientes como que lo has perdido todo y te sientes sola, te sientes solo. No te quedes así. Si necesitas pedir ayuda, pide ayuda. Si necesitas consuelo a quienes de verdad te quieren, hazlo y verás cómo te vas a sentir mejor. No te quedes estancada en la tristeza, estancado en la tristeza porque viene algo mejor para ti. Tienes aquí la energía del siete, la energía del siete de pentáculos en la cual me está indicando que te pones a pensar, te pones a reflexionar y en ocasiones tu mente puede causarte confusión. Pero la energía de la fuerza te está indicando adelante, doma esa bestia interna. Esto lo que significa es que es hora de tomar control sobre aquellos pensamientos, aquellos miedos que realmente te obstaculizan para que tú puedas ver la realidad de la gran bendición que ya está destinado para ti. Tienes aquí un dos de copas, tienes aquí un gran amor, tienes aquí la iluminación que tú necesitas para darte cuenta del dolor que ya tienes que dejar ir, aceptar y poder entrar en este capítulo nuevo que está para ti. También tus guías te quieren decir, mira, vive la vida día a día. Permite que los que te quieran amar te amen. Permítete amar cuando sientas amar. Todo lo negativo, todo lo que ha surgido en tu vida anteriormente ya es hora de, mira, echarlo para atrás. Veo aquí un movimiento muy hermoso. Veo aquí definitivamente una oportunidad de comunicación con una persona que está llena de mucho interés por ti. Así que veo que también vas a estar recibiendo muchísima motivación, muchísima energía productiva para que te sientas bien, para que puedas ser productiva, productivo durante tu día. Y también veo que lo que es tu poder comenzar a estructurarte, organizarte mejor para que tú puedas hacer más dinero, crecer, comenzar a desarrollarte individualmente. Pues las energías van a estar ahí, pero tienes que confiar en ti. No permitas que la duda, no permitas que en el miedo, no permitas que la energía del ocho de espadas te cautiven, ¿verdad? No permitas que esos pensamientos negativos se apoderen de ti, muy bien. Y esto tiene que ver mucho con la comparación. No te compares con nadie. No compares tu vida amorosa con nadie más. No compares tu carrera, tu profesión con nadie más. Tú simplemente continúa consistente, disciplinada y tú verás, wow, mucha abundancia llegando a tu vida. Mucha abundancia llegando a tu vida. Veo aquí que podrías estar recibiendo comunicación de alguien que no está contigo en esos momentos y esta persona viene a aquí viene comunicación de alguien que quiere puede ser alguien del pasado que quiere como que hablar contigo, como que hacer las paces, capaz pedir perdón. Veo aquí signo de aire apareciendo nuevamente, pero también veo una energía fuego. Así que tú podrías estar durante este mes comunicándote, lidiando con ciertas situaciones de alguien que quiere como que comenzar a hacer las paces luego de un momento difícil. Y luego viene alguien más, alguien que realmente está interesado, interesada en ti. Energía, Sagitario, Leo, Aries, veo Géminis, Acuario, Libra. Y veo que también esta persona, signo aire, está como que muy preocupado que ya tú estás comenzando a continuar tu vida, que ya no estás reaccionando de la manera en que anteriormente reaccionabas. Y veo que aquí la carga mental, el agotamiento mental que tú sentías por esta persona del pasado ya se está disipando. ¿Por qué? Porque el propósito de tus ángeles es para que tú puedas ver que existe otra oportunidad en tu vida, en el amor, también oportunidades en el área de abundancia para ti. Así que recibe la energía de las devastos que te está indicando. Mira, es hora, es hora de que recibas la inspiración. Es hora de que te mantengas motivada. Si tienes una idea en estos momentos, este mes es el mes para hacerlo realidad. No temas, no temas a la oscuridad, no temas a los obstáculos. Lánzate a la acción porque tu energía va a desbloquear cualquier cerradura. Tu energía va a desbloquear cualquier obstáculo aquí. Muy bien. Así que iluminación, un nuevo amor, fortalecimiento, dejando atrás el pasado, recibiendo oportunidades pues para que tú puedas ser abundante. Qué bonito es esa energía. Muy bien. Así que yo te invito a que si esta lectura ha llegado a ti, que le des like. Si te sientes motivada a comenzar una trayectoria nueva, una jornada nueva en tu vida, coméntame en tus comentarios. Me encantaría escuchar de ti. Siempre leo tus comentarios, Capi. Si deseas una lectura privada conmigo, envíame un correo electrónico y yo con mucho gusto me comunico contigo y reservamos ese espacio ya que son muchos. Así que querido Capricornio, dale like, suscríbete al canal y por supuesto, pasa al segundo canal que ha sido creado para ti bajo el nombre de Vive Libre Podcast con Capilove Intuitiva. Sí, segundo canal de YouTube en la cual te va a dar. Es un contenido extendido en la cual te va a dar herramientas adicionales para que no tan solo evalúes cómo te sientas, pero que también tomes esas herramientas para ayudarte a tomar acción en tu vida. Muy bien. Así que nos vemos en el próximo video. Un beso, un abrazo, amor. Como siempre, proyectando tu propia visión. Hasta luego. Bye.